La Guardia Civil ha desmantelado la red más activa y especializada en el robo de cajas fuertes de bancos. En total, siete personas han sido detenidas por la presunta autoría de más de 25 hechos delictivos en toda España. Los ladrones de entre 20 y 40 años y la mayoría de nacionalidad española estaban perfectamente organizados bajo la dirección de un cabecilla. La red estudiaba minuciosamente la localidad del robo e incluso, unos días antes, aparcaban un vehículo robado en la vía pública para comprobar si los agentes vigilaban la zona. Cuando ya tenían seleccionado y estudiado el banco, simulaban que saltaba la alarma y acudían a repararla, momento en el que cambiaban el bombín de la sucursal. Una vez conseguida la llave de entrada, accedían a la caja fuerte con sopletes o radiales. En su huida se llevaban las cintas de las cámaras de seguridad y rociaban la oficina con sus propios extintores para intentar borrar sus huellas. Mientras el jefe de la banda cometía el robo, otros integrantes de la organización vigilaban todas las entradas y salidas del municipio. En los nueve registros llevados a cabo, la Guardia Civil ha intervenido tres armas de fuego, más de 20.000 euros en efectivo, inhibidores de frecuencia y numeroso material empleado en los robos.